Mi deseo es ser... ¡Súper Goofy! ¡Es Super Goofy! ¡Qué bueno es! ¡Aquí lo puedes ver volar! ¡Él tiene mucha velocidad! ¡Siempre es el primero en llegar! ¡Aquí lo ves! ¡Elefantes pueden levantar! ¡Es muy fuerte y es veloz! ¡Él tiene su propia canción! ¡Súper Goofy! ¡Súper Goofy! ¡Súper Goofy! ¡Ese soy yo!